Hola a todos. Soy Javier Ferrer, instructor certificado por Ableton. Estoy aquí en Métrica, un estudio de grabación ubicado en la isla de Ibiza. En este vídeo os voy a mostrar alguna de las nueve funciones que trae Ableton Live 11. Para ello vamos a integrar el iPad como controlador. Vamos a por ello. Para poder usar el iPad como controlador lo que vamos a hacer es crear un puerto virtual MIDI. Lo primero que debemos hacer es mirar en las preferencias del iPad para ver si están dentro de la misma red y en el Mac para ver si también están dentro de la misma red. Una vez comprobado esto tenemos que ir a preferencias de audio en Mac. Aquí veis que me aparece ya mi iPad. Le vamos a dar a conectar y seguidamente vamos a ir a las preferencias de Ableton. Comando coma. Y vemos que aquí ya me aparece. Tenemos que tener activada la pista, el remoto si lo queremos controlar desde el iPad y el MP. Así podemos ver estas nuevas funciones que lleva integrada esta nueva versión. Lo siguiente que vamos a hacer es en el iPad abrir el AUM. Este mixer virtual que nos permitirá abrir canales MIDI. Seleccionamos aquí MIDI y vamos a usar esta app para usarlo como controlador del iPad. Lo siguiente que vamos a hacer es ir a las conexiones MIDI que lleva el AUM y vamos a conectar el input con el output de nuestra red virtual y nuestro controlador, en este caso virtual. Si nos fijamos ahora ya tenemos, ya estamos enviando mensajes MIDI al Ableton y podemos recibir mensajes del Ableton al iPad. Ahora para hacerlo un poco más entretenido vamos y vamos a crear un ritmo. Vamos a eliminar estas tres pistas. Vamos a abrir un impulso y con comando D vamos a duplicar tres veces más. Vamos a renombrar comando R y vamos a añadir un kick. doble click para crear un clip MIDI. Acordaros que es muy importante la rejilla, así iremos más rápidos y los comandos de teclado. Seleccionamos un tiempo la rejilla, duplicamos y ya tenemos un compás de cuatro tiempos. Perfecto, vamos a reforzar un poco lo que es el kick. En este impulse vamos a añadir un hat y doble clic. Exactamente igual que el kick porque lo que queremos es reforzar el kick. Vamos a añadirle un poco de envío de reverb. En la tercera pista vamos a añadir una caja. Y lo vamos a poner en el segundo y cuarto tiempo. En esta cuarta pista vamos a hacer una compresión en paralelo para darle un poco más de cuerpo a nuestra caja. Vamos a añadir un compresor. Vamos a usar el glue compresor. Vamos a usar ataques largos y el release largo. Vamos a bajar el umbral. Darle un poco de ganancia. Y vamos a crear un canal de envío. Con alt, comand T. A este canal vamos a añadir una reverb. Y también la vamos a comprimir. Le damos ganancia al envío. Mezclamos un poco. Escuchamos. Perfecto. Tenemos una base. Ahora vamos a grabar una línea debajo. Para ello vamos a ver una de las funciones que lleva integrada Live, que es el link. Que nos permite conectar dispositivos siempre que estén dentro de una misma red. O que estén en una red dedicada. Vamos a ir a la UM y vamos a abrir una app para crear líneas de bajo. Vamos a ir a las conexiones MIDI y vamos a conectar el Rosetta a nuestro puerto virtual MIDI. Abrimos el Rosetta. Y vamos a trabajar en una escala de Do Mayor. Le damos al Play. Y ahora los dos dispositivos están sincronizados. Vamos a abrir un sonido de bajo. Y vamos a empezar a generar secuencias. Nos quedamos con esta. Grabamos el MIDI. Y paramos el Rosetta. Si os fijáis, aquí una de las nuevas novedades que trae Ableton Live 11 es que nos permite seleccionar la escala. Como hemos trabajado y hemos creado una secuencia en Do Mayor, seleccionamos aquí Do Mayor. Y si seleccionamos Scale, solo vemos las notas que están dentro de esta escala. Abrimos el Clip MIDI y vamos a cuantizar. Seleccionamos todo con Comando A y cuantizamos con Comando U. Ahora mismo, por defecto, está a semicorcheas. Si queremos abrir las preferencias de cuantización, es Comando Shift U. Y vemos que está a 1.16, que son semicorcheas. No quiero cuantizar el final. Vamos a actualizar un poco el bajo. Vamos a crear una pista de audio. Comando T. A esta pista le vamos a decir que reciba el audio de la pista 5. Seleccionaremos esta pista. Y lo pondremos a grabar. Volvemos a la pista 5. Y vamos a animar un poco. Y paramos. Ahora nuestro bajo está un poco más animado. Vamos a seleccionar los primeros cuatro compases. Vamos a dar a Comando L para centrar el loop. Perfecto. Ahora vamos a ver otra de las novedades que trae esta nueva versión de Ableton. Vamos a cargar otro sonido. Y vamos a usar el iPad como controlador. Y vamos a ver otra de las novedades que trae esta nueva versión de Ableton. Si nos fijamos, ahora abrimos el editor MIDI y vamos a darle a la pestaña de expresión. Si os fijáis, acabo de controlar lo que es el Slide y lo que es el Pitch Bend. Vamos a seleccionar cuatro compases y Comando L para centrar el loop. Vamos a añadir un autofilter al master para hacerlo un poco más entretenido. Y lo voy a automatizar, lo voy a controlar con el teclado. En este caso voy a usar el 0. Un poquito de Reverb. Vamos a actualizar. Vamos a seguir viendo más funciones. Ahora lo que voy a hacer es recuperar esta secuencia de bajo. Voy a silenciar estas dos pistas y voy a añadir otro sonido. La voy a poner cerca de la línea de bajos. Voy a seleccionar aquí para empezar a grabar. Ahora lo que voy a hacer es seleccionar estos dos clips. Los voy a coger con el ratón, no los voy a soltar, le voy a dar a tabulador y me los voy a llevar a su sitio. Voy a cortar esto aquí y voy a duplicar. Comando L para centrar el loop. Voy a activar el modo arreglos, estas dos pistas. A esto lo voy a cambiar de color. Ahora voy a seleccionar estas dos pistas desde aquí y le voy a decir vincular pistas. Ahora estas dos pistas, todo lo que edite se va a modificar. Es decir, que si ahora me meto dentro del editor, midi, le cambio las notas, así es más fácil hacer una pequeña melodía. Seguiremos haciendo una melodía, le cambiaremos el color y subiremos. Subiremos. Perfecto. Vamos a ponerle un poquito de reverb. Si os fijáis, el envío no está linkado. Eso es bastante importante. Vamos a darle un poquillo de ritmo. Todo lo que viene en activo de live es increíble. Yo siempre os recomiendo toda la librería de live, toda la que os podáis descargar. Y nunca os van a faltar herramientas. Creo el clip. Selecciono todo. Le voy a dar a randomizar. Randomize. Es decir, me va a crear patrones aleatorios. Nos está modificando lo que es la velocidad. Y vamos a ver qué tal. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a seguir. Ahora vamos a usar el plugin que trae el plugin de Rolly, que es el Equator. Aquí lo que podremos controlar también es la presión. Con este teclado expresivo que es el Rolly. Vamos a probarlo. Gracias. 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 Cogemos aquí, cuantizamos, comando A, comando U. Elegimos, ajustamos aquí el 1, 1. Aquí en la longitud le voy a poner 8 y escuchamos. Le damos a nuestra pestaña de expresión y si os fijáis, aquí ahora ya tengo el slide, tengo lo que es el pitch bend y tengo la presión. Espero que os haya gustado y disfrutéis de esta nueva versión de Ableton Live. A divertiros. Gracias. 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 Gracias.